Bueno, ahorita sí siguen trabajando todos los regidores, la semana que entra sí van a andar algunos compañeros fuera, pero... ¿Cuántos? Cuatro, cinco, bueno, de los del PAN, no sé, de las otras fracciones, desconozco las de las fracciones, pero de los del PAN unos cinco van a andar fuera, pero la gran mayoría vamos a andar aquí a la orden, sí. ¿Y cuándo regresarían los que van a salir? Eh, no, ya pasando la última semana de julio, los primeros de agosto, pasando la siguiente semana, pues, que ya ves que esta semana del 15 al 30 es como que la más, pues la más complicada, pues, ¿verdad?, porque casi todo el mundo está en medio de vacaciones. ¿Y quiénes serían los que se van a salir? Mmm, híjole, pues, creo que Abdo ahí me comentó de unos dos días, este, Mine también había comentado, Alfredo, yo saldré dos días, a lo mucho, pues, y viernes, este, básicamente, es uno, creo que Germán también había comentado de salir, este, Adriana, Adriana, por ejemplo, ahorita tuvo un compromiso familiar, falleció un tío en Guanajuato, pero, pero salió unos días y regresa, es decir, que el viernes, mañana, viernes, ya está aquí, pero andan en el funeral del tío en Guanajuato, básicamente, sí, no, pero sí, la siguiente semana es cuando, cuando más, se va a aprovechar para, un día, no.